A mi me tocó desintoxicarte De grandes amores, de males añejos y antiguos dolores De quien mal te pago en la vida De quien a golpes te domo y te domina Y ahora de la misma manera Como te trataron, me tratas, tratas de atracarme Siempre me maltratas, ya todo mi orgullo atropellaste Me dejaste malherido, quieres enterrarme vivo Y bailar sobre mi tumba un jarabe tapatío Jaratarte de burlas, refundirme en el olvido Me saliste, candil de la calle Y obscuridad de mi alma, mujer Tu traición ronda como un espectro Y sospecho que a esto se lo llevo latiznada Se lo llevo latiznada Se lo llevo latiznada Mujer, mujer, mujer Me dejaste malherido, quieres enterrarme vivo Y bailarán sobre mi tumba un jarabe tapatío Jaratarte de burlas, refundirme en el olvido Me saliste, candil de la calle Y oscuridad de la calle Y oscuridad de mi alma, mujer Tu traición ronda como un espectro Y sospecho que a esto se lo llevo latiznada Se lo llevo latiznada Lloro, lloro, lloro y se lo llevo latiznada Mujer, mujer, mujer Mujer, mujer, mujer Mujer, mujer